No es simétrico, perfecto, es único, bien sabroso, si es inspiración. Ven aquí, 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 ven aquí. Mis brazos no dan rosas, lo de mayo, lo de barrio, las voces no es su hermosa. La mejor son, voy a pisar el labio, que lograría si creciera el sentimiento del momento. Haciendo un besamiento, lo que yo haría sin tener que ser la hermana, perfecta, yo en mi gasolina, que va a invertir. Un huracán de la carata, un sentir sin que me da, suena bien, va a amanecer a tierra en la nieve, va a escalar con el espacio. Un huracán de la carata, unador, suena bien, va a la gasolina, que va a fer10, lo de griefe de la carata, doubleda. Mira que bomba, comienza a levantar tu cielo y alcanza el sol Tú la cadena lanzas, tú la vaso, tú la vaso, tú la vaso Tú la vaso, tú la vaso, tú la vaso, tú la vaso Palma de estrellas, llena el aire, barra la luz del espacio Y más, y más, y de mediante dentro aquí, viviendo ahora en el momento Todo mi tiempo esponjendo, lo que yo quería ver C acrylicos, que quiero seguir en cuenta Pero si estaré bien reunirá bien a él Tú el hörbuy la marcha y coscura Tú la vaso, tú la vaso, tú la vaso, tú la vaso Mira toda의 nostra verdad, modernización Tú la minacción, dominación ¡Suscríbete al canal!